Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un super vídeo de nuevo. Chicos, esta vez le toca a Groudon Primigenio ser el protagonista del vídeo de hoy. Hace poco hablamos de Kyogre Primigenio porque tuvo su Raid Day y os trajimos todos los tips. Os gustó mucho ese vídeo, así que aquí traemos todos los tips para Groudon Primigenio. Aprendimos mucho de Kyogre Primigenio, así que este vídeo todavía es más completo, chicos. Tenemos día de incursiones de Groudon Primigenio, claro. Sí, el próximo sábado, 23 de marzo, de 2 a 5 de la tarde, únicamente 3 horas. Aunque luego con Kyogre ya sabéis que lo alargaron. No se espera que se alargue con Groudon, salvo que pasen cosas malas y ni Antic decida ampliar el tiempo. Ojalá que se alargue, chicos, porque la verdad que están muy buenas estas incursiones. Así que ya sabéis, lo primero de ello, ahí está Groudon, lo estáis viendo en pantalla, es increíble. Súper chulo, Groudon Primigenio. Y el Shiny también súper bonito, ¿no? Sí, hablando de Shiny, chicos, vamos a tener más probabilidades de encontrarnos a Groudon Shiny. Eso nos dice Niantic. ¿Lo habéis notado con Kyogre? Yo no. Tú no, a mí me salieron más que a ti, pero bueno, es que no sé cómo va esa probabilidad. En principio la probabilidad es una entre 12, una entre 13 más o menos de que os salga ese Shiny. Así que, bueno, en principio está aumentada esa probabilidad, luego que ya que os salga son palabras mayores. Y todo esto es gratis, ¿no? La probabilidad aumentada de Shiny es gratuito, no tenéis que comprar ningún ticket de pago ni nada. Al igual que estos dos bonus que os vamos a decir a continuación. Y es que nos regalan 5 pases gratuitos, ¿vale? Al girar los fotodiscos de los gimnasios. Que los podéis llevar hasta 8 pases. ¿Cómo se lleva hasta 8? ¿Vale? Tenéis que guardaros un pase del día anterior, luego vais a tener 2 pases gratis de ese día, más los 5 del bonus. Serían 8 en total. Podéis hacer 8 Groudons gratis, lo cual está genial. Y luego la otra cosa que también es gratis es que aumentan el límite de incursiones remotas a 20. Así que, bueno, gratis, entre comillas, ¿no? Lo mismo que con Kyover. Tenemos nuevo Patreon para añadir amigos. Si alguno se suma y quiere, podemos invitarlo, ¿vale? Que nos lo diga, ¿vale? Ya sabéis, el otro día invitamos a algunas personas, así que es súper guay porque a nosotros también nos ayuda, ¿vale? Y además dicen que cuando te invitan a una ride, es como que más difícil que se te escape, ¿no? El Groudon. Si haces incursiones remotas. Si haces incursiones remotas. Puede ser, es una buena teoría. Es verdad que yo también lo noto. Porque ya que gastas mucho dinero en comprar los pases que son caros, pues como que Niantic ahí como que te ayuda un poquito a que se quede mejor, ¿no? Sí, es verdad. Luego hablaremos de todo esto, chicos. Pero ahora tenemos que hablar de que también habrá una entrada de pago, al igual que con Kyover. Va a costar lo mismo. 5 dólares o el equivalente en vuestra moneda local. Sé que en algunos países es más barato. Tenéis suerte de que sea así, ¿vale? ¿Qué nos va a traer esto, Clau? Bueno, pues nos va a traer bonus que estarán activos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y entre ellos son que nos dan 8 pases extras, ¿vale? Adicionales a los que ganábamos gratuitamente, ¿vale? Pero no se acumulan. Ya sabéis cómo funciona. Tenéis que girar el fotodisco para conseguir uno. Y cuando lo gastéis, volvéis a girar el fotodisco para que os den el siguiente. También tendremos mayor probabilidad de conseguir caramelos raros XL en las incursiones. Tampoco lo noté mucho. Compramos la entrada pasada y no noté mucho yo eso del aumento de caramelos raros XL. Pero lo que sí te diste cuenta es que ganabas mucha experiencia, ¿no? Eso sí, muchísimo. Te daban un 50% más de experiencia y el doble de polvos estelares. Vale. Normalmente te daban 10 mil al ganar una mega incursión de estas. Bueno, una incursión primigenia de estas, ¿vale? Con este 50% adicional te ibas a 15 mil. Si utilizabas un huevito suerte, te ibas a 30 mil de experiencia por incursión, que está muy, muy bien. Y además también te daban el doble de polvo estelar, que esto no incrementaba mucho, ¿vale? Porque los polvos estelares que te dan en las incursiones no es tanto. Pero bueno, ahí está. Lo podéis saber. Con esto podríamos juntar hasta 16 pases gratis para hacer este día. Así que puede estar bastante bien. Si podéis permitiros la entrada, también se puede regalar. Si no, también se puede regalar amistades nivel 2 o superior, ¿no? Para poder regalar. Y chicos, es muy importante que por nada del mundo os perdáis este día porque hay que registrar a ese Groudon Primigenio si todavía no lo tenéis, ¿vale? Para ello vais a necesitar 400 de energía primigenia. ¿Lo podemos conseguir gratis a esa cantidad, Clau? La podemos conseguir gratis, sí. Con todos los pases que nos regalan, yo creo que sí. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Dependiendo el tiempo que tardemos en vencer a Groudon Primigenio nos darán más o menos energía primigenia. ¿100? Nunca creo que os vayan a dar 100 porque es muy difícil ganarle tan rápido. Pero es lo máximo que podríamos conseguir, ¿no? Sí, y lo mínimo son 60 de energía primigenia. Así que de manera gratuita podéis reunir los 400 que se necesitan, ¿vale? Vamos a ver qué tan bueno es este Pokémon porque es que es increíble ya de por sí, ¿no? Sí, como dato curioso tiene las mismas estadísticas que cayó el Primigenio, así que es exactamente igual. Sube lo mismo, ¿vale? Sube hasta los 6752 puntos de poder de combate. Una locura, ¿vale? Desde ya, fijaros ese ataque, 353. Brutal. Muy, muy bueno. Una buena defensa, una buena vida. Además, por si todo esto no fuera poco, muy buenos movimientos. Sí, tiene disparos, lodo y cola dragón de rápidos. Y luego de cargados tiene terremoto, filo del abismo, que es su movimiento característico, que si no lo tiene, que no lo va a tener en este Ray Day, pues hay que enseñárselo por MT Elite. También tiene otro movimiento Legacy que se llama puño fuego, que yo transferí uno y no me di cuenta. Y también tiene llamarada y rayo solar. Ok, chicos. Y luego hemos dicho que Groudon Primigenio no es únicamente de tipo tierra, sino que también gana el tipo fuego al regresarlo primigeniamente. Claro, cambia todo. Esto lo cambia todo. Porque cayó el Primigenio era únicamente de tipo agua. Pero ahora Groudon es de tipo tierra, pero también de tipo fuego, ¿vale? Así que es muy interesante esta combinación de tipo. Y como luego veremos más adelante, hace que tenga una debilidad doble. Lo cual nos beneficia a la hora de hacer incursiones de él. Pero antes quiero mencionar que aunque Groudon Primigenio no lo podamos utilizar en PvP, sí que lo podemos utilizar para hacer Ray Gimnasios y es el mejor Pokémon de tipo tierra de todo el juego. El número uno. Al igual que Cayo Guerrero de Agua, Groudon Primigenio es el número uno de tipo tierra, con disparo lodo y filo del abismo. ¿Y qué pasa en PvP, Clau? Bueno, pues en PvP para la Liga Master podríamos utilizar a Groudon, no al Primigenio, pero sí a Groudon. Y también es muy buen Pokémon para la Liga Master. Está en la posición número 7. ¡Guau, chicos! Pero aquí hay un pequeño problemita, ¿vale? Como os dijo Clau antes, este Pokémon tiene dos movimientos Legacies. Y curiosamente estos son los dos mejores movimientos que tiene para PvP, que son filo del abismo, que aquí sí es imprescindible que lo tengáis con este movimiento. Con Cayo Guerrero decíamos que Pulso Primigenio no era tan necesario, pues aquí sí que es necesario que invirtáis un MT Elite para que aprenda este movimiento, ¿vale? Y del mismo modo también necesitaríamos que tenga Puño Fuego, sobre todo para PvP, porque es un movimiento que carga muy rápido y le viene súper, súper bien. Así que si os gusta el PvP, ya sabéis. Y además el segundo movimiento, 100 caramelos, 100.000 polvos. 100.000 polvos estelares. Y como os decía Lio, pues este Pokémon va a ser más fácil de vencer que Cayo Guerrero, porque tiene una debilidad doble al tipo agua, a movimientos de tipo agua. Así que vamos a tener que enfrentarnos con Pokémon que aprendan movimientos de tipo agua, porque va a caer muchísimo más rápido que Cayo Guerrero. Le vamos a hacer muchísimo más daño, va a ser mucho más fácil. Sí, también es débil al tipo tierra, pero en esta ocasión solamente es válido que llevéis Pokémon de tipo agua, ¿vale? Bueno, podéis llevar lo que queráis, ¿vale? Pero sería conveniente que lo llevéis y luego os contamos por qué. Porque lo ideal es que le intentéis hacer mucho daño, chicos, ¿vale? Vamos a ver entre cuántas personas podría caer. Ya habéis visto que Cayo Guerrero estaba bien difícil. Os dijimos aquí que un mínimo de 4 o 5 personas, pero si tú lo hacías entre 4 o 5, también os advertimos que os iba a llevar casi todo el tiempo a ganarle y va a costar mucho, pues en este caso va a ser más fácil. Yo creo que entre 3 o 4 personas le podrías ganar costándoos un poquito, es verdad, no va a ser fácil, pero entre 5 o 6 Jerry es bastante cómodo con él. Incluso entre 2 o 3 si estáis muy pro, si encuentra con regresiones primigenias de por medio, entonces así también os podría ir muy bien contra él o lo podríais intentar, ¿vale? Bueno, un reto ahí entre 2. ¿Lo hacemos claro el reto? Es que nos dan menos energía primigenia. Sí, es verdad, no conviene para nada, chicos. Y pierdes tiempo para hacer más incursiones. Cuantos más, mejor, ¿eh? Y si os podéis unir en equipo, ¿vale? Hacer equipo, pues también mejor porque tendréis ese bonus, ¿vale? Ese poder de equipo y aún le causaréis muchísimo más daño. Así que vamos a recomendaros Pokémon de tipo agua, ¿vale? Empezamos por los Pokémon de tipo agua. Los mejores que podéis utilizar contra Groudon, Primigenio serían... Pues Cayo Ver, Primigenio sería una opción. El mejor de todos, chicos. Claro, del Raidate anterior seguro que tenéis uno ya preparado, para combatir. O si no, pues tenemos a 3 megas posibles, ¿no? Mega Swamper, Mega Blastoise y Mega Guiara 2. Después tenemos a Cayo Ver oscuro, a Swamper oscuro, Guiara 2 oscuro y Feraligritor oscuro. Los tenéis a todos, ¿no? Sí, espero que por lo menos a Cayo Ver, sí, ¿no? Bueno, chicos, estos serían los Pokémon que más daño le causarían, pero evidentemente hay que escoger. No puedes llevar 4 megas, no puedes llevar un Primigenio y una mega, todos los oscuros maxeados, tenéis que ser demasiado pros. Y como sé que no sois demasiado pros, lo ideal es que llevéis una mega y luego Pokémon de agua que también hay por ahí, que son muy buenos y que también nos van a servir de mucha ayuda para enfrentaros a este Groudon. ¿Cómo por ejemplo, Clau? Pues tenemos a Gyarados, Greninja, Swamper, Feraligritor, Golizopod, Samurot, Empolion y Kinglet. Entre otros muchos que podéis tener también, ¿no? Todos estos Pokémon también son muy buenos para enfrentarnos a Groudon Primigenio y además son mucho más fáciles de conseguir en el juego. Así que quizás os vienen muy bien. Importante que arméis un equipo de 6, ¿vale? Podéis crear en el juego un equipo de 6. Si os metéis a combates, ahí os deja crear un equipo. Armar un equipo para que así os cueste menos, porque es más fácil revivirlos, es más fácil causarle daño. Ya lo tenéis un poquito al team preparado para este día. Y si encima el clima está lluvioso, ¿vale? Está lloviendo cuando estéis haciendo el Raid Day, pues aún le causaréis mucho más daño, ¿no? Porque potencia a estos movimientos. Y bueno, esta es la mejor opción, ir con Pokémon de tipo Agua, pero la otra opción es ir con Pokémon de tipo Tierra. No es lo ideal, pero también le va a causar daño, ¿no? A malas, a malas que no tenéis todo un team de Agua, utilizar también Pokémon de tipo Tierra. O se van muriendo y os quedáis sin revivires, pues usamos los de Tierra, ¿no? Como por ejemplo, Groudon Primigenio, si ya lo tenéis, pues lo podéis utilizar. Mega Garchom, Groudon Oscuro, Garchom Oscuro, Escadril Oscuro o Landorus. Serían como los 6 mejores. ¡Guau! Muy complicado, Clau. Vamos con Pokémon más fáciles de conseguir. Bueno, pues Garchom, Escadril, Mamosquine, Repairior, Crocodile y Golurk. Serían así los 6 que seguramente tenéis. Bien, va a estar todo bastante bien, chicos, salvo que ese Groudon tenga Rayo Solar. Ahí sufriremos un poco, ¿vale? Sobre todo los Pokémon de Agua y también los de Tierra, quitando Escadril o algún así por ahí, van a sufrir un poquito, ¿vale? Bueno, hay que llevar cuidado, ¿no? Pero si sois muchos, no va a pasar nada. Bien, una vez que le ganamos, ¿cuál tenemos que buscar? Tenemos que buscar el mismo que Cayoer, ¿no? El 2.351 de PC. Facilito, lo sabemos de la semana anterior. Pero si el clima está soleado, que es muy probable que el clima esté soleado. Sería fantástico. Pues tenéis que buscar el de 2.939. Ok, chicos. Que será el 100%. Esto ya es a nivel 25, es más fuerte, hay más probabilidades de que os den todavía más caramelos XL, así que se está despejado súper, súper bien, así que quedaros con ese 100%. Si no, también tenéis aquí la tablita, lo mismo que con Cayoer, ¿vale? El 98, el 96 tendría que corresponder con uno de estos puntos del poder de combate. Así es. Y bueno, una vez que ya sabemos, si tenemos el 100, no tenemos el 100, el 98, el que sea, es el momento de capturar. Vale, y aquí es donde llegan los problemas que tuvimos la semana pasada. Porque no sé si vosotros lo habéis notado, pero nos daban pocas Sonor Balls. Poquitos Sonor Balls. Se escapaban un montón los Cayoer. No eran nada fáciles de capturar. A mí se me escaparon 3, a Clau 4, y mirad que jugábamos en modo ya llevando tiempo jugando, ¿no? Y me imagino a alguien nuevo se le escaparían un montón. Pues aquí vamos con los tips que tenéis que hacer para que no se os escapen. Lo primero, tenemos que maximizar el número de Honor Balls que recibimos. Porque había mucha gente que estaba recibiendo solo 6 y con 6 es prácticamente imposible de que se te quede. Y sí, es muy difícil. Podemos reunir hasta un máximo de 14 Honor Balls. Pero claro, ¿qué hay que hacer? Bueno, nos van a dar, por derrotar al jefe, nos van a dar ya 6 Honor Balls, ¿vale? Después, el daño que le hagamos cada uno también va a influir en la Sonor Balls que nos den. Cuanto más daño le hagamos, más Honor Balls nos van a dar. Hasta un máximo de 4 nos pueden dar. Ok, y aquí es donde es importante, chicos, que os creéis un team. Y por eso os recomendamos Pokémons antes, porque cuanto mejor sea vuestro team, más daño le vais a hacer y más Honor Balls vais a recibir. Muy importante esto para que tengáis más probabilidades de que se quede. Sí, y luego también hay otra cosa muy importante que son las amistades, ¿vale? Si estáis haciendo la raid con vuestros amigos, también vais a tener un bonus en el que os pueden dar hasta 4 Honor Balls extras, dependiendo el nivel de amistad en el que os encontréis. Por ejemplo, Liu y yo somos amigos sin igual, ¿vale? Es el nivel 4, es el máximo nivel de amistad y por eso nos daban 4 extras. Así que es muy importante que combatáis con vuestros amigos, ¿no? Así que estas son las claves para recibir más Honor Balls este día, chicos. Habéis visto que no nos están dando por velocidad, porque por velocidad nos dan mega energía, ¿vale? No nos están dando Honor Balls extra como pasa en incursiones normales. Lo mismo por control del gimnasio. Al menos en el de Kyogre no nos estaban dando esas Honor Balls extras por controlar el gimnasio. Ojalá sean mucho más fáciles, las cosas cambien de cara al próximo día de incursiones para recibir más Honor Balls, porque de esto depende que se quede o no se quede. Así que es muy importante, ya sabéis esto, cómo conseguir más Honor Balls. Siempre con un amigo, ¿vale? Las incursiones y siempre intentando causar el mayor daño posible, ¿vale? Te van a llevar a los mejores Pokémon. No vayáis y os quedéis en la sala de espera y cosas de esas, porque luego os van a dar seis. ¡Claro, claro! Y se os va a complicar mucho. Pero además de esto, tenéis que lanzar excelentes con bola curva y utilizando o vaya frambu dorada o vaya piña plateada. Mejor la frambu dorada, ¿eh? Pero si os sale shiny, usar vaya piña, ¿vale? Siempre vaya piña, la plateada o la normal, la que queráis gastar, ¿no? Porque los shinies no se escapan, chicos. Tenéis solamente que acertar, ya da igual si hacéis excelente o no, pero se va a quedar sí o sí el de las incursiones, ¿vale? ¿Y es fácil hacerle excelente a Groudon, Claude? Es muy fácil hacerle excelente, ¿vale? Tenéis que hacer el circulito, no muy pequeño, ¿vale? Que quede entre los ojos. Ahí ya, con que quede entre los ojos, ya vais a lanzar excelente, ¿vale? Tenéis que acertar dentro del circulito y se hará el excelente. Para lanzarle, primero os vais a tener que esperar a que ataque Groudon. ¿Cómo ataca? Creo que da como un mazazo, ¿no? Hace así con el brazo hacia adelante. La ventaja que tiene Groudon frente a Kyogre es que no se mueve hacia los lados. Ay, lo odio. Entonces es un poco más fácil de hacerle el excelente y de capturarlo. Hay que tener paciencia. Sé que muchas veces cuando vais en un grupo, jugando ese grupo, ya le ganó la RAI, va a entrar a la siguiente RAPI y vosotros todavía estáis ahí capturándolo. Pues suele pasar, sí. Pero si queréis que os quede, intentar con calma. Hay que hacerlo con calma. Esperar que te ataque. Cuando te ataca, ahí le lanzas, ¿no? Y siempre con una buena valla, ¿vale? Muy importante. Con esto, quizás se os escapan algunos, porque no os vamos a mentir. Está bien difícil. Pero la mayoría no se os debería de escapar. Salvo que recibáis muy pocas sonoras, ¿vale? Hablemos de las mega evoluciones, Clau. Hay que mega evolucionar porque tenemos dos opciones de mega evolucionar. Una que es para causar más daño, que es mega evolucionar algo de tipo agua, sí o sí. Que ya habéis visto cuáles son las mejores megas. O algo de tipo tierra. A malas algo de tipo tierra. O bien también algo que nos potencia este Groudon, que nos permita juntar más caramelos XL de él. Porque sabéis que las megas a partir del nivel 2 nos aumentan las probabilidades de recibir caramelos XL y además también nos dan más caramelos normales. Entonces, para ello necesitaríamos mega evolucionar Pokémon de tipo tierra o de tipo fuego, ¿no? Que son los tipos de Groudon primigenio. En realidad tendría que ser únicamente de tipo tierra, Clau. Porque Groudon primigenio es al que derrotamos. Al que capturamos. Pero el que capturamos es Groudon normal. Así que solamente nos valdrían las megas de tipo tierra. Bueno. Tener esto muy en cuenta. Y aquí es donde viene algo muy bueno para este fin de semana. Y es que hay una mega que nos sirve para todo. Así es. Mega Swamper. Porque es tanto de tipo tierra como de tipo agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos va a ayudar muchísimo a enfrentarnos contra él. Porque es muy bueno y además potencia a todos los Pokémon de tipo agua. Todos los movimientos de tipo agua. Así que es la mega ideal porque no solo te ayuda a ganar a Groudon primigenio, sino que también te ayuda a conseguir más caramelos XL porque también es de tipo tierra. Así que yo creo que la mega ideal, ya sabéis cuál es. Mega Swamper. Espero que la tengáis a nivel 3. Es la mega que tendríais que utilizar este día. ¿Vale? Es verdad que Kyogre primigenio sería el que más daño le haría. Pero no está tan mal el Mega Swamper. Sobre todo si lo tenéis con Hidrocañón y Movimiento Rápido de Agua. Le podéis poner para este día si queréis. Le cambiáis el rápido. Y va a ir muy, muy, muy bien. Y claro, es un 2x1 que nos viene súper. Así que marcarlo. Ojalá lo tengáis, chicos. Ojalá os salga el 100. Y si os sale un 100, un 98, un 96, el mejor que tengáis. ¿Vale? Yo os recomiendo que hagáis esa regresión primigenia. Aunque salga uno malo. Imaginaos que no tenéis nada de suerte. Que os sale uno bastante malo. Igual al mejor que tengáis. Hacer esa regresión primigenia. Y trabajaros todos los días. O bueno, cada cierto tiempo. Sabéis que si pasan un par de días. Lo podéis regresar de nuevo de manera gratuita. La primera vez 400 de Mega Energía. Luego os pedirá menos. Pero si os esperáis, os saldrá gratis. ¿Vale? Así que yo me iría trabajando esa regresión primigenia. Porque es una de esas regresiones especiales. Que potencian tres tipos, Klaus. Sí. Planta, fuego y tierra. Así que ya sabéis, chicos. Mucha suerte con vuestras incursiones. Ojalá consigáis lo que estáis buscando. Ese 100, ese shiny, ese shiny 100. Ojalá, ¿no? Nosotros tenemos que ir a por el shiny 100. Porque el 100 ya lo tenemos. O un 96 o un 98, Klaus. Quiero un shiny. Es muy bonito. Nada más, chicos. Esperamos que os haya servido de ayuda. Todo esto que os hemos contado acerca de Groudon Primigenio. Si ha sido así, por favor, apoyar este video con un like muy grande. Y suscribiros al canal, que nos ayuda muchísimo. Y nada más. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Toma! ¡Paz! Nuestra aventura es diferente. Nuestro mundo es algo nuevo y especial. Y si quieres, suscríbete. Compártilo y dale a like. ¡Ya!